Creo que siempre fuimos superior en el terreno de juego, tuvimos esta vez una buena fluidez posicional y bueno con el tema ahorita estoy observando el gol de Managua y bueno yo creo que ya yo no soy un entrenador que nunca, a mi nunca me ha gustado hablar de los árbitros pero en juvenil pasó, en juvenil pasó ver el partido, abandonaron un gol de la juvenil solo ponen 3 árbitros, no ponen 4 árbitros, después vienen y le dan un gol al Managua donde el Ayman pita una falta, en juvenil estoy hablando, ahora en la mayor con la mano vos puedes ver el video, levanta la mano el delantero y el Ayman pucha que decía nosotros yo sé que somos humanos, yo sé que nos vamos a equivocar pero no va a ser una mano clara que la veo yo desde 70 a 50 metros entonces es complicado, eso no significa que por eso empatamos el partido nosotros tenemos que marcar goles, tampoco por eso tienen culpa los árbitros que empatamos pero bueno ya eso es repetitivo siempre, entonces vamos a buscar la manera de trabajar eso nos tiene que desenfocar, temas arbitrales nos tiene que desenfocar, tenemos que buscar la manera de trabajar y nosotros tenemos que respaldar eso con goles, nosotros marcando goles aunque se equivoque el árbitro 40 veces no va a pasar nada y vamos a ganar los partidos si bueno no nos hacían mucho daño por ese detalle, bueno tratamos de hacer una variante más que todo por dentro para tener superioridad y la tuvimos, siempre ganábamos el segundo balón pero bueno vamos a seguir trabajando y a buscar esos detalles para que esas oportunidades que nos quieren las aprovechemos porque tuvimos otra vez varias oportunidades y no las estamos aprovechando queda un partido donde queda el detalle, el partido más importante de nuestra vida es este y es este partido donde el que comete error pierde, entonces tenemos que concentrarnos en esos temas y buscar la manera de cómo hacer la diferencia y ganar el partido y ser campeón nuevamente hay que seguir trabajando, yo creo que hicimos un gran partido hoy tenemos muchas cosas en contra pero nosotros hemos remado contra la corriente estamos en la final, nos ha costado mucho y pues vamos a trabajar, vamos a decir con la misma mentalidad vamos a salir a defender nuestro título porque nosotros somos un gran equipo y estamos hechos para ganar yo creo que la polémica, yo creo que hay que dejársela más que todo a la afición nosotros hay que estar concentrados en lo que estamos, vamos a trabajar y vamos a ir a Managua a buscar el partido nosotros, yo creo que nos ha faltado definición y eso nos ha costado mucho vamos a seguir trabajando y como sea, vamos a ir a buscar el partido y vamos a buscar a ser campeones que eso, por eso estamos trabajando siempre vamos a ir a buscar el partido y 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 vamos a ir a buscar